Todos los meses tiene unas promos increíbles. Me acuerdo, Día de la Madre, Día del Padre, Julio, calculo que debe ser amistad. Siempre hay alguna excusa para regalarnos los mejores precios. Marie Bravo, de Marketing de Nisei. Hola Marie, buenas tardes. Hola, hola Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal están ustedes por ahí? Súper bien, como mencionaste, con todo acá, con descuentos que te voy a estar comentando, que están súper buenos. Pero Marie, quiero saber, ¿quién es ahí el creativo que todos los meses inventa una excusa nueva para bajar los precios en Nisei? O sea, es que ten todos los meses, viene con un montón de sorpresitas y regalos, sorteos, con un montón de cosas, viene de todos los meses. Contame qué hay en julio, contame, quiero saber. Bueno, mañana es miércoles y tenemos una promoción para todos los miércoles, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Arranca la promo Ten to Ten de todos los miércoles de julio. Consiste en 50% de descuento en productos seleccionados en nuestra página web mixtape.com. Toda la venta para la web. Y te comento que todas tus compras que hablas de Ten to Ten tienen delivery 100% gratis. ¡Epa! Espera, espera, espera. Entonces mañana, cuando arranca el día, yo agarro, esto es solamente online, esto es solamente por la web. Ok, entro a la página de Nisei y voy a encontrar un sectorcito con productos que tienen hasta 50% de descuento. Así es, de entrada a luego, cuando entras a la página, ya te sale nuestro banner de Ten to Ten, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Claro, porque es la promo de Ten, de mi amigo Ten. ¡Claro! Entonces, de Ten, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, vamos a tener estos descuentos. Y esto es todos los miércoles, María, ¿eh? Todos los miércoles de julio. Buenísima toda la promo. De verdad, ¿incluye qué? En los distintos rubros. Viste que ustedes tienen todo ahí en Nisei. Sí, de repente. ¿Quieres saber algún spoiler de qué producto vamos a tener? ¡Necesito! No, 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 no. Ya tenemos algunos productos que van a estar con descuentos, pero hay muchísimo más. Sí, hay un montón. Tenemos muchísimas marcas con descuentos. La verdad que están súper buenas. Tenemos de todo tipo de productos. De celulares, electrodomésticos, herederos. La verdad que están súper bonos. Y aparte, sinceramente tenemos esa promo. También tenemos otra. ¿Qué? Yo te estoy contando aquí la primicia de esta promo. ¿Qué? La primicia. Contá. Del 10 al 12 de julio tenemos una promo Hot Sale. Sí. Que también es hasta el 50% del cuento exclusivo para las promos online. Pero esto se extiende un poquito más los días. Del 10 al 12 de julio. Y vamos a tener desde el smartphone, laptop, electrodomésticos, dispositivos inteligentes. Todo lo que necesites a unos precios totalmente increíbles. Y también, claro, que con delivery gratis. Me aceleras todito mal, María. Me aceleras todo porque estoy ahora en tu historia en Instagram y yo ya veo maquillaje, perfume, televisores, teclados, relojes, de todo. Hasta el Fryer que va a estar con descuento. Descuento que hicimos una activación también con el Fryer de Xiong. Una marca nueva que tenemos en mi Facebook. Sí. Y de verdad que están súper buenas las marcas y que tienen que probar. Acá. Estoy viendo la freidora. Sí, buenísimo. Las chipitas salen increíbles. Me imagino que ya hiciste las chipitas. Ah, no. Esperen, ¿no les puedo contar o puedo contar el precio? Está re buen precio. Yo de verdad les digo, esto salía un millón trescientos cuarenta y seis mil, ¿cierto? Así es. Queda en novecientos cuarenta y dos mil. Regalito. Estás loca. Qué bárbaro. No, de verdad, tienen que entrar. Entren ahora. Entren al Instagram. En serio, entren al Instagram. Rambeo también para artículo de fotografía. Maríe, se pasaron. En serio, se pasaron. Y esto va a ser así todos los miércoles. Sí, todos los miércoles a las diez hasta las diez de la mañana hasta las diez de la noche con el cincuenta por ciento de descuento. Me encantó. Y también te comento que tenemos una súper promoción con las TV de Sony. Ahorita que justamente todos entramos así en vacaciones que de las facu y demás. Claro. Está buenísimo porque tenemos hasta el veinticinco por ciento de descuento por todo el mes de julio en televisores. Bueno, de sesenta y cinco pulgadas, de metapulgadas, de sesenta y cinco, de cincuenta. Impresionante. Maríe, ¿y esto es presencial o también online? Esta promo es exclusiva para nuestras dos tiendas físicas, de Asunción y de Ciudad de Leste. Ok, me gusta porque si no iba a pasar demasiado tiempo ya sin verte porque todas tus promos están siendo online. Acá sentada frente a la compu y estoy por entrar en la compu. Bueno, Maríe. Bueno, mañana es el día, así que tempranito ya voy a estar atenta a las redes de Nisei Maríe, ¿sí? Sí, arroba Nisei Paraguay en todas las redes de Nisei Paraguay, súper pendiente de todas las promociones, sorteos, regalos de todos que tenemos. Encima le van a reconocer a la chica linda que aparece en las historias porque es ella, es Maríe. Maríe, te mando un beso grandote, cariño, a todos por allá por Nisei. Dale, muchas gracias. A vos, Maríe Bravo, hablándonos sobre esta promo que arranca este miércoles. Mañana se llama Ten to Ten y es desde las diez de la mañana y hasta las diez de la noche. Descuentos que llegan hasta el 50% en la tienda online de Nisei.com. Son las 4 con 58, un temita más y enseguida sugerencias.